Cómo hacer mascarillas Vas a necesitar dos telas de 20 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho Necesitarás dos tiras elásticas que midan 18 centímetros cada una Para este siguiente paso tendrás que doblar la tela a la mitad y luego tendrás que plancharla ¡Suscríbete al canal! Una vez esté preparada la tela lo aseguras con alfileres Luego procederás a hacer lo mismo con la otra tela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego vas a coser un extremo de 1 centímetro a cada una como se muestra en el video Y luego de eso procederás a coser Luego de haberla cosido deberían de haber quedado de esta forma En este siguiente paso vamos a poner la primera tela con la parte linda hacia arriba y la otra parte hacia abajo Luego colocaremos ambas telas En este siguiente paso procederemos a sujetar las tiras plásticas Una vez estén sujetadas las trataremos de pinchar con un alfiler y ahí quedarán muy seguras sujetadas Luego vas a coser esta área Luego vas a coser esta área Una vez hayamos terminado vamos a voltear la máscara Para luego asegurarnos de que todo esté bien Que la tira elástica esté muy bien Y luego vamos entonces a plancharla una vez más Y por fin ya tendremos nuestra máscara Esperemos que haya podido hacer la suya Y cualquier cosita nos deja saber en nuestros comentarios para poder ayudarlo más No olviden suscribirse a nuestra página Y por favor dale like si te gustó el video Compártelo en las redes Y sígueme en las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook Nos vemos para el próximo video gente Espero que les haya gustado mucho este video